Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Quiero temerte muy cerca Mírate a los ojos, vete junto a mí Piensa, piensa de mañana Que ya estaré lejos, muy lejos te quiero Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Bésame, bésame mucho Mírate a los ojos, vete junto a mí ¡Gracias! 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 Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a cederte, pero después bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. ¡Gracias! ¡Gracias!